¿Seguro que piensas que hacer este tipo de vídeos con tantos cambios de toma y con esta velocidad es complicadísimo y cuesta mucho tiempo? Pues te voy a decir que no, porque puedes hacer este tipo de vídeos de forma muy rápida en Adobe Premiere. Con música. Lo primero que vamos a hacer es coger la música que has elegido e importarla a la línea de tiempo. Si quieres puedes recortar el vídeo o usar el efecto remezcla para que dure menos. ¿No sabes lo que es el efecto remezcla? Pues aquí te lo voy a dejar y cuando termine el vídeo te vas y lo miras, que está muy interesante. El truco base para que esto funcione es saber hacer marcas en la línea de tiempo. Tienes esta casilla de aquí que se utiliza para hacer marcas en la línea de tiempo. Si no la tuvieras le darías al más, la buscarías y la arrastrarías al panel este de aquí. También puedes usar el atajo de la tecla M para añadir marcas mucho más rápido. Ahora vamos añadiendo marcas en la línea de tiempo en los puntos donde la música tiene percusión, cuando hace tu, 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 por ejemplo. O si no también puedes añadirlo aquí, aquí, aquí. O si no también puedes añadirlo de forma manual donde quieras que haya un cambio de toma. Y ahora viene la magia. Vamos a coger en la pestaña de proyecto todos los clips que quieras añadir a tu secuencia. Luego vamos a ir aquí abajo a este botón que es el que va a crear el efecto. También lo puedes encontrar en la pestaña secuencia. Buscas automatizar secuencia. Sí. Vamos a elegir las siguientes opciones. En orden cogemos orden de selección. En colocación elegimos la opción de marcadores sin enumerar. En método pondremos edición de superposición. Luego marcamos utilizar rango de entrada y salida y activamos la casilla de ignorar audio. Una vez le demos a aceptar, automáticamente todos los clips se habrán ordenado en la secuencia siguiendo las marcas que hemos hecho. Y ahora vienen las preguntas. ¿Qué pasa si quiero o no quiero? ¿Qué pregunta si no las preguntas? Y ahora vienen las preguntas. ¿Qué pasa si no quiero que el clip empiece desde el inicio? Porque si te has fijado, todos los clips que se van añadiendo a la secuencia empiezan desde el principio e igual el trozo que quieres usar está en medio de ese vídeo. Bueno, pues para solucionar esto, antes de hacer lo de mandar los vídeos a las marcas, vamos a hacer doble clic en el vídeo que quieras y se nos abrirá en esta ventana de aquí. Buscas el momento en el que quieres que empiece el clip y puedes hacer dos cosas, o darle a esta tecla de aquí o apretar el atajo I para marcar el punto de inicio. Así, cuando ese clip se añada a la línea de tiempo, lo hará desde ese punto. Repites el proceso con los demás vídeos si fuera necesario. Y yo creo que este truco te va a ahorrar mucho tiempo de edición, así que suscríbete. Y recuerda que aquí arriba tendrás el efecto remezcla y si no, pues aquí tienes otro vídeo para que sigas aprendiendo. Esto es Premiere en Premiere. También aprendemos After Effects de enseñar. Buenas noches.